Sean bienvenidos una vez más al canal Nos Mienten, la verdad la tenés adentro. Y hoy traemos un material muy impactante. Como usted estará viendo, este es un video que ya tiene sus años y ha estado dando vuelta por internet. Ahora bien, no pretendemos hacerle creer nada, sino que usted saque sus propias conclusiones y que vea una información diferente a la que ya ha visto. Ahora muy bien, este señor está dibujando una esfera achatada, representando la tierra y muestra un compact disc, un CD. Y a esta esfera, que no es sólida, la divide con esta forma, con esta forma de compact disc, en la cual el centro es un agujero que conecta las dos partes. A medida que va dibujando, va haciendo diferentes símbolos que podría o no significar una u otra cosa. Cada uno, según el conocimiento que tenga, se va a ir dando cuenta de ciertos detalles, más allá que yo no las diga. En la parte inferior, vemos que dibuja como un sol, como un astro, una esfera, en la cual al principio le dibuja como unos símbolos, como si fuese una esvástica. ¿Sí? Esto podría estar haciendo referencia al sol negro. Para aquellos que conocen, si no, vaya e investigue, que es la idea de que ustedes pueden ver este material, vaya e investigue y saque sus propias conclusiones. Por favor, no se quede con esto. Bueno, traza unos rayos como dando a entender que hay una luz que lanza esta esfera que está en la parte inferior de la gran cúpula, doble cúpula podríamos decir, y que iluminaría la parte inferior de este disco compacto o esta zona de tierra media y atraviesa el círculo del polo norte. Muy bien ahí que escribe polo norte. O sea que hay un agujero que conecta ambos sectores y la luz pasa a través de ese agujero a la parte de la superficie. Podríamos decir arriba o abajo, porque según como uno lo vea. Bien por encima dibuja lo que es la estrella polar o polaris. La estrella polar que todo el mundo ha visto cuando miras para arriba vas a ver la estrella polar. Y dibuja dos puntos en la superficie las cuales las va a estar conectando. Esto significaría una línea imaginaria porque esto representa la línea del ecuador. Hasta acá, perfecto. No hay ninguna cosa que podamos diferenciar de... Bueno, para los que conocen otro tipo de cosmología del mundo podríamos decir que esto se encaja con algunos mapas y algunas formas de la tierra plana y también con la tierra hueca. Luego de dibujar la estrella polar está trazando una línea directa a la línea del ecuador que dibujó antes formando lo que es como un triángulo y hacia abajo, perpendicularmente, atravesando el polo norte, el agujero que conecta y la estrella. Y pone lo que está arriba es como lo que está abajo. Como es adentro, es afuera, ya sabrán esa gran frase. Ya por sí, algunos avispados podrán estar viendo ya una simbología, en este caso el símbolo mazónico, por supuesto. En la intersección de estos dos triángulos, de la estrella polar y del sol negro, atravesando el polo norte y el agujero del disco, dibuja el sol en un extremo, en un cruce, y en el otro va a dibujar la luna. Ojo, repito, para aquellas personas que ya tienen cierto conocimiento entenderán que esto encaja a la perfección con algunas formas de la Tierra en la cual dicen que el sol tiene el mismo tamaño que la luna y están dentro de la cúpula o planeta prisión o bóveda celeste. Ahora bien, en los dos astros, en la luna y el sol, traza una distancia directamente hacia el suelo y es una distancia equitativa. Ambas miden 5.310 kilómetros, o 3.300 millas, para nosotros son kilómetros. Hasta ahí sería una forma que a algunos le chocaría completamente porque la única visión de la forma de la Tierra es la que han recibido en la escuela y ninguna otra más. Para aquellos que ya estudian un poquito, podrían ver la forma de la Tierra de diferentes tribus, diferentes civilizaciones antiguas. Muy bien, continúa haciendo un gráfico del tamaño de la luna, de 51 kilómetros, y del tamaño del sol. Es exactamente los mismos, el mismo tamaño. Luego dibuja como un par de continentes alrededor de todo este disco plano y vuelve a mencionar como, para que uno se dé una idea, que esto es como un disco plano con un agujero en el medio. Ahora bien, del otro lado, de la plancha, también dibuja como continentes o espacio y señala a ambos con una flecha que dicen que es lo mismo, porque pone same. Nosotros no sabemos si está diciendo que es un clon, que es exactamente igual, o son otras tierras. Y abajo pone Summerland, es como Tierra de verano. Podemos ver que, en cierta forma, no es igual, porque en una tenemos dos astros y en la parte inferior tenemos uno solo. Posiblemente se está refiriendo a que es, entre comillas, igual. Y abajo pone Northern Light, que serían las auroras boreales que salen del polo norte de estos rayos. Y podemos ver claramente el símbolo de la masonería, el compás y la escuadra. Que está representando en absolutamente toda la arquitectura a lo largo de los años. Como si esto fuera poco, ahora lo que va a hacer, va a ser que va a borrar un pedazo de la luna y esto puede estar haciendo referencia que siempre vemos el mismo lado de la luna. Si usted es atento, va a darse cuenta que siempre la luna la va a ver de un lado. Ahora bien, esto tiraría por el piso la teoría de que la luna es un reflejo de los grandes continentes. En este modelo no está explicando que hay más continentes para allá. Tampoco lo está descartando. Solamente está mostrando una cierta configuración, por lo menos desde el centro del polo, y los tres astros, el sol, la luna y el sol negro. La luna no está reflejando la luz de ese sol, sino del sol inferior. A partir de aquí, existen muchas posibilidades. A lo largo de la historia sabemos que ha habido muchos mapas, muchas formas, desde religiones, desde ciertos científicos que hacían trazados y descubrían y dibujaban mapas porque eran cartógrafos, que no son los mismos mapas, no es el mismo Google Earth, Google Maps que vemos hoy en día. Podemos remontarnos a manuscritos antiguos, de antiguas civilizaciones, como veía en el mundo. Y lo más raro que llega a todo esto es que civilizaciones alejadas en tiempo y espacio una de la otra, coincidían muchas veces en estas posiciones de los astros y de la cúpula o del árbol. Ahora bien, esto, tómelo con pinzas. No crea todo lo que ve. Haga su propia investigación. No se quede con lo más fácil, no se quede con lo más lindo. Recuerda que esto es Nos Mienten, la verdad la tenés adentro. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.